Le conocí en una noche de campaña allá en mi pueblo Le conocí en una noche de campaña allá en mi pueblo Y me ofreció ser mi amigo sincero Su gran amor me mostraba que bello Maravillosa esa noche recuerdo Cambió mi vida mi amigo eterno Desde esa noche tan bella ando con mi amigo eterno Desde esa noche tan bella ando con mi amigo eterno Por fin encontré la paz y el sendero Ahora de mi señor yo soy mensajero Voy presentando a mi amigo sincero Que me hizo libre de desespero Se fueron mis amarguras Ya no tengo desconsuelo Se fueron mis amarguras Ya no tengo desconsuelo Canto muy agradecido al cordero Que fue inmolado por mi hermano Venció el pecado y la muerte sin miedo Y en una nube se fue hasta el cielo Mi amigo no me abandona Mi amigo no me abandona Él es fiel y justiciero Cantemos todos unidos sus siervos Engrandezcamos su gloria en los pueblos Unidos en el Señor venceremos Y en el rango Nos marcharemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!